Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludos a todos, aquí les habla Rodrigo da Silva, y el pasaje que tenemos para hoy es Mateo 18, del 15 al 20, que dice así, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra. En este pasaje el tema principal es cómo tratar al hermano en la fe que ha pecado contra uno. Vemos en el versículo 15 que dice, por tanto, eso está conectando lo que se dijo antes con lo que se va a decir. ¿Y qué fue lo que se dijo antes en el capítulo 18? Bueno, básicamente se habló en torno a la pregunta clave que aparece en el versículo 1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta que el Señor Jesús da es que el mayor en el reino de los cielos son humildes, como los niños, en el versículo 3. También que el mayor o los grandes en el reino de los cielos reciben a los niños y no hacen nada para inducirlos al pecado, versículo 4, 6. Y como el Padre ama a esos niños, nadie debe despreciarlos ni hacerles daño, versículo 10. Sin embargo, los discípulos visibles, tangibles, reales, se hacen daño unos a los otros y pecan los unos con los otros. Puesto que la iglesia está compuesta de personas imperfectas como usted y yo, como vos y yo, es inevitable que nos ofendamos. Por eso, en el versículo 15 al 20, el Señor Jesús informa a la iglesia cómo abordar tales pecados. El objetivo de eso es que haya paz, pureza y perdón en la iglesia. Miremos lo que dice el pasaje, entonces. Dice, si tu hermano peca contra ti. El motivo de la ofensa, el problema aquí que se expresa es un pecado. Eso puede ser algo de acción, algo de palabra. No una simple irritación, una molestia, una falta de etiqueta o una ofensa significante. Tiene que ser por causa de pecado. Y luego el Señor Jesús va a dar cuatro pasos para tratar con el hermano ofensor. Si el primer paso no funciona, entonces se pasan al dos. Si el dos no funciona, al tres. Y si no funciona el tres, al cuatro. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso dice, ve y repréndale. Habla de ir y hablar con la persona en privado. No se debe comentar la ofensa a otros. Se debe proceder con diligencia, no dejando que el tiempo pase y el asunto escale. Debo asegurarme que el propósito sea bíblico, ganar a mi hermano. Porque dice, si te oyeres, has ganado a tu hermano. El motivo no es ir a acusarlo y hacerlo sentir mal, sino ganar a mi hermano. Hasta que no tengo esto en mente, no debería ir a hablar con la persona. Es interesante que la parte ofendida es la que debe buscar la iniciativa. El Señor Jesús nos está poniendo esa responsabilidad a nosotros de tomar la iniciativa. La parte ofendida dice, va a ir y va a reprender. El término reprender aquí, uno de los significados tiene que ver con el ámbito de la investigación y la prueba y la convicción de la persona. Es decir, la idea que el Señor Jesús nos está dando aquí es que primero debe haber una investigación. Luego, si realmente hubo pecado, bueno, entonces si se revela eso, debe seguir la reprensión. No hacerlo la ligera. Este es el primer paso. Luego, si el primer paso no resuelve, si el hermano no escucha, dice el Señor Jesús que debo arreglar otro encuentro y traer a uno o dos testigos para hablar con el hermano ofensor. Porque dice, si no te oye, toma un contigo, uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, búscate una o dos personas, quizás que el hermano confía, para que escuche de otras personas también, para que ellos conste toda palabra, para que ellos sean testigos de que usted, de que tú fuiste y hablaste con esa persona. Ahora, si aún así no escucha a ti, a la persona, a los hermanos que has traído contigo, La palabra aquí, cuando dice, si no te escucha, si no te oyere, la expresión aquí, uno de los significados es, mira para el otro lado. Es decir, mira en otra dirección, tú le hablas a usted, le hablas a la persona, mira para el otro lado. Bueno, entonces habría que pasar al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Dice, hay que traer la cuestión a la iglesia. Porque dice así, si no, si no oyere, bueno, dilo a la iglesia, en el versículo 17. Esto está hablando de llegar hasta la comunión de la iglesia, para que la iglesia entera, no solo dos o tres testigos, sepan de lo que está pasando, sino que la iglesia entera pueda escuchar, no solo de tu boca, sino de la boca de los testigos también, y tomar decisiones de disciplinar a la persona o no. Luego, si la disciplina es pertinente y el ofensor mismo así no escucha, no quiere arrepentirse, bueno, entonces lamentablemente llegaría el cuarto paso, el que aparece en el versículo 17. Si no oyere a la iglesia, si mirare para el otro lado, si la iglesia le habla y él no admite, no entiende, no escucha, no se arrepiente, bueno, entonces hay que tenerlo por gentile, publicando. ¿Cuál es ese cuarto paso? Bueno, sería ya excomulgar al hermano. Jesús recién dijo, vimos en el versículo 4, que los grandes en el reino de los cielos son aquellos que se humillan como un niño, que reconocen su pecado, y este hermano obviamente no se quiere humillar. Por eso esa persona no quiere humillarse realmente a lo que está diciendo el pasaje, que no sabemos si esta persona es parte del reino de los cielos o no, o si solo es un profesante, ya que la persona no quiere arrepentirse de un pecado que fue investigado por la persona, por el ofendido, fue traído a testigos, fue traído a los ojos de la iglesia claramente, y este hermano no quiere arrepentirse. Y luego dice, bueno, considerarlo como un gentile, publicano. ¿Qué es eso? Bueno, gentile, publicano eran los peores pecadores a los cuales Jesús recibió, y la idea aquí es tratar a la persona como un gentile, publicano, es amarlo como Jesús lo amó, y evangelizar a esa persona. Jesús comía, se relacionaba con esa persona porque quería restaurarlos, quería evangelizarlos. Entonces, el cuarto paso sería sacaros de la comunión en la iglesia y amar a la persona, evangelizarla, por si es un hermano verdadero que se arrepienta, y si no es un hermano, si es un profesante, para que pueda llegar a la fe. Luego, para terminar en los versículos 18, 19 y 10, vemos promesas al tratar al ofensor de la forma correcta. El versículo 18 dice que si lo hacemos así habrá aprobación, será atado en el cielo. Jesús asegura que si la iglesia hace la disciplina correctamente, habrá aprobación en el cielo. Versículo 19 dice que habrá eficacia en la oración, porque dice que si se pusieran de acuerdo, pueden pedir lo que pidieran en este contexto de la restauración, será hecho por el Padre. Y el verso 20 habla de la presencia mismo de Dios en ese contexto de restauración. No quitemos el versículo de su contexto. Cuando se hace eso para los asuntos que tienen que ver con el reino, el perdón, la restauración, Jesús mismo promete estar ahí en el medio. ¿Cómo terminamos este pasaje? Bueno, el Señor Jesús pone en nosotros, en usted, en vos, en mí, la responsabilidad de traer a alguien que nos ha ofendido, de ir a esa persona, de tratar, de buscar, de dar el primer paso. Dice, ve, reprende, gana a tu hermano, toma contigo, busca testigo, arregla otro encuentro, ve, habla otra vez para que conste tu palabra. Verso 17, dilo a la iglesia. Son todas cosas que tenemos que hacer. Ahora, para terminar, ¿quién te ha ofendido? ¿Quién te ha ofendido con palabra o con acción? ¿Sabes? No hay nada más amoroso que ir y hablar con esa persona. No existe nada más lindo para la iglesia y beneficioso que perdonar a esa persona. Murmurar y contarle a otros lo que te han hecho para difamar a esa persona te asocia con Satanás porque él es el acusador. Pero orar y hablar con la persona en privado es para valientes y no se identifica con los verdaderos hijos de Dios. Que Dios te bendiga y bendiga su palabra. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.